La Agencia Colombiana para la Reintegración se une a Canaño Institucional para hablar de paz. Llega Reintegración es Paz, bajo la conducción del reconocido periodista Javier Darío Restrepo. El arte es un instrumento de integración muy importante. Superar la estigmatización es el principio de la reconciliación. Cuando recibí este premio, yo dije, esto aquí quedó borrado. La estigmatización quedó superada. El espacio donde la paz nos acerca. Reintegración es Paz, lunes 8 p.m. Con repetición los jueves a las 9.30 p.m. Canal Institucional, un panorama nuevo.